Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza, Nera Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de BIN 9 o el servicio DNS en Linux utilizando Debian. Ya en esta ocasión, ya efectivamente, como hemos visto en los videos anteriores, ya tenemos nuestro servicio funcionando sin ningún tipo de problema, ¿no? Acá estamos dentro del servidor, vamos a validar la dirección IP. Validamos que efectivamente es la 8.108, ¿cierto? Validamos el servicio. Vemos que efectivamente se encuentra corriendo y no hemos creado absolutamente más nada de los archivos que ya tenemos previamente instalados, ¿no? Son los archivos que nos vienen de forma instalada, de forma predeterminada, ¿no? Bueno, lo vamos a limpiar acá, vamos a generar nuevamente el LS. En nuestra máquina virtual de modo cliente, lo hemos configurado de forma manual la dirección IP. ¿Por qué? Porque el servidor de HCP que me asigne en ese preciso momento una dirección IP, me va a dar prioridad, o el sistema, acá este que tenemos acá presente, el sistema le va a dar prioridad al servidor DNS que asigne en el de HCP. Así, yo se lo coloco acá de forma manual. Acá en esto. O sea, digamos, está así, y yo acá le coloco de forma manual el de DNS, él va a tomar como prioridad el que le entregue el servidor de HCP. Por eso lo paso a manual. Bueno, listo, y lo vamos a guardar. En un momento vamos a desconectar y volver a conectar. Bueno. Ya como nuestro servidor DNS está funcionando, vamos a validar. Cache. Listo. Acá tenemos una información de la caché de nuestro DNS. Acá lo encontramos. Recuerda que ese archivo es el mismo que encontramos acá en la configuración global. Nanoname.com.options. Es este mismo. Listo, ¿vale? Bueno, acá estamos bien. Bueno, aunque en el video anterior vimos un poco su respecto a los archivos, vamos a ahogar un poco más con este, ¿vale? Y voy a explicar un poco a profundidad lo que es este archivo de configuración. ¿Vale? Este archivo de configuración. Es el archivo principal del sistema. Normalmente, ¿nosotros qué hacemos? En vez de ponernos a hacer includes en nene.com, o por mi parte, en vez de ponernos a hacer includes en nene.com, lo que hago es crear mi zona acá. Digamos, mi zona sujic.local. En ese momento no la vamos a crear todavía, eso la vamos a ver por un video posterior, ¿vale? Me interesa es esta. Esta hace referencia a la zona global, al punto. Listo, la zona global, mundial, es el punto. Recuerda que el FQDN está constituido por hostname, cierto domain, global domain, o regional domain, como lo tengan que esto lo van a manejar. Y termina con un punto. Todo esto, acá hay un punto, acá hay otro punto. ¿Vale? Este punto al final, un ejemplo, sería www.sujic.co ¿Cierto? Y acá al final está este punto. Este punto hace referencia a esto. ¿Vale? Este punto al final. Tú en el navegador no lo ves. Efectivamente no lo vas a ver porque el navegador lo suprime. ¿Listo? Pero hay un punto al final. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Este punto se convierte en la zona global. Por si nosotros no tenemos alguna zona creada acá, digamos, solamente manejamos su jic.local, no manejamos google.com, pues porque le pertenece a Google, Yahoo, Gmail, etc. Le pertenecen a otro servidor. Entonces, lo que hace el sistema es enviar esas consultas a los servidores RAIS, que son los que encontramos acá en ese archivo. Y mírenlos. Acá están todos los root servers. ¿Vale? Encontramos la fecha en la cual fue actualizado, en donde se puede descargar este archivo, etc. Acá encontramos los root servers. ¿Listo? Acá encontramos el DNS, el IPv6, IPv4, los diferentes root servers configurados, sus correspondientes direcciones IP. Obviamente los root servers existen muchos más, existen muchas más configuraciones, pero principalmente esas son las que se presentan por defecto. Si nosotros en ese momento nos vamos acá y le damos un ping a sujic.co, vamos a dar cuenta que el sistema me lo va a resolver. Me va a decir, Frank, ¿pero por qué te está resolviendo? Porque está haciendo el envío a los root servers. ¿Vale? Si yo hago un systemctl, stop. ¿Listo? Vamos a hacer nuevamente un ping. Él va y me consulta la caché. Esperemos que me haya consultado la caché, aunque yo se la... Viene con la caché deshabilitada. Efectivamente viene con la caché deshabilitada. Y mira, que no me está resolviendo. Vamos a volverlo a activar acá el B9. Te vuelvo en un start para que utilice los root servers para resolver mi direccionamiento IP como tal. ¿Vale? Bueno, hasta acá entendemos que efectivamente nuestro sistema está funcionando, pero preferiblemente nosotros no utilizamos los root servers. Los root servers para nosotros es el último recurso. ¿Listo? Todo lo que nosotros hacemos realmente es configurar los famosos reenviadores o forwarders. Esos forwarders lo encontramos acá en el name.conf.options. ¿Listo? Mirad, acá los tenemos. ¿Cierto? Entonces, para evitarnos hacer la consulta a los root servers, que realmente los root servers no los recomendamos utilizar a menos de que seamos un ISP realmente, porque tenemos que actualizar, bueno, hay unas llaves de DNSSEC de actualizaciones, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, realmente no lo considero necesario tener los root servers. Entonces, vamos a hacer un forward only, o sea, que no me envíe a los root servers, y el forwarder que vamos a utilizar es el 8.8.8.8. ¿Listo? De esta manera lo que estamos haciendo es habilitar el servidor DNS de Google para que mis clientes o mis máquinas o mi servidor DNS le pueda consultar aquellos dominios que yo tenga registrado. ¿Listo? Bueno, el DNS lo vamos a deshabilitar en ese preciso momento, no vamos a hacer nada. IPv6, le vamos a ver que no, vamos a dejarlo que no, realmente no me interesa. Vamos a habilitar el IPv4, bien, y vamos a decirle que, por favor, me escuche solamente la 127.0.0.1. Obviamente, se recomienda hacer actividades adicionales a nivel de forward, IP tables, que solamente permitan las consultas desde ciertos segmentos. Pero acá también lo colocamos. Acá solamente colocamos como si fuéramos SSH, colocamos la dirección IP de nuestra interfaz, que va a escuchar nuestro sistema, o sea, cuál va a ser la dirección IP de la interfaz que va a escuchar en nuestro sistema para resolver las solicitudes de DNS. Si está por fuera, o no viene la consulta por esta interfaz, no se va a generar respuesta. ¿Listo? Bueno, vamos a permitir la transferencia, le decimos que no, la transferencia es para esto, por si tenemos algún otro servidor DNS, pues para que se comparte la información entre ellos. Entonces, en ese momento la vamos a ir, falta una coma al final. Listo. Estas son algunas de las configuraciones que se pueden realizar acá en este archivo, pero para esta clase, para este curso, realmente no vamos a tocar mucho este archivo, pues vamos a ir tocando, nada más nos lo permita, el contenido del curso. Listo. Ya lo tenemos, ya tenemos configurado esta parte, lo que tenemos que hacer ahora es un RNDC, y vamos a hacer un flush. Vamos a vaciar la caché de nuestro servidor DNS, y se reinicia con este comando. ¿Vale? Bueno. Listo. Ahora nos vamos acá nuevamente, vamos a dar cancelar acá, y vamos a dar un DIC, utilizar nuestro servidor DNS, 8.108, a su JIC.0. Ah, se me faltó, importante, me falta hacer un Systemctl o Restart B9. Listo. Vamos a verlo nuevamente, ya me está resolviendo, vemos que efectivamente me está resolviendo, el servidor DNS, 192, 168.8.108. De esta manera, nuestro sistema, ya, o nuestro servidor DNS, ya está empezando a generar respuesta, ¿no? Obviamente, y nuevamente, recalco, el hecho de que si nosotros, tenemos un servidor DNS, crear unas reglas apropiadas, de IPTables, para que, pues, solamente aceptar consultas, al puerto 53, desde cierta zona, o desde cierta red, ¿vale? Bueno, aunque bueno, el servidor DNS, también tiene sus propias, sus propias reglas, como tal, ¿no? Bueno, listo. Ok, ya tenemos nuestra zona local, ya tenemos nuestro H de configuración, ya en el siguiente video, vamos a enfocarnos a crear nuestro subdominio, llamado suji.local, para ello, vamos a crear un nuevo archivo, ¿cierto? Vamos a cumplir las normas, realmente, no como lo hago con esto, normalmente yo, que es configurar ese archivo local, y crear mi zona acá, ah, no, acá no, esto en, default zones, es acá, normalmente lo creo acá, pero obviamente no lo recomendamos, la idea es que, no se recomienda dentro de la documentación, nosotros lo hacemos de esa manera, yo lo hago principalmente de esa manera, porque me queda más fácil, no puedo crear más archivos, y después lo que tenemos que hacer, es llamar acá, listo, eso es lo que vamos a hacer después, así que, bueno, no es más, me despido, en el siguiente video, vamos a configurar nuestra primera zona, correspondiente al dominio local, suji.local, no es más, me despido, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto.